El embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, alertó de contagios y expansión del coronavirus en nuestra nación. El diplomático, a través de su cuenta en Twitter, señaló además que es necesario aplicar cuarentena y reducir operaciones al mínimo. Hay estadísticas oficiales que no son confiables y estadísticas de grupos de particulares y de una ONG en particular que lo que estipulan y lo dicen es que en Nicaragua están existiendo los entierros expresos, están muriendo muchísima gente, incluyendo personas muy destacadas cuyos fallecimientos ya son de conocimiento público. En los mismos diarios nicaragüenses. O sea que está echándole leña al fuego de que en Nicaragua el gobierno no está manejando de una manera profesional a la pandemia en nuestro país. Pero en el fondo esto no es novedoso. Lo que es novedoso es que el embajador norteamericano acá se suma a las personas que ratifican este desconecte entre la realidad de Nicaragua y lo que está divulgando en el gobierno. El ex canciller Francisco Aguirre explica que la estrategia del gobierno lo que ha provocado es que nuestra nación no acceda a fuentes de financiamientos de emergencia y además que se continúe dañando la imagen y credibilidad de las autoridades presidenciales. Aparentemente está siendo visto fuera de nuestro país como un gobierno que no está atacando o mitigando de una manera seria a la pandemia en nuestro país y que por ende muy difícilmente y esto es lo más importante, muy difícilmente va a poder aspirar a financiamiento generoso por parte del fondo monetario a como lo han recibido Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y la República Dominicana. Marcos Medina, Noticias 12.